Música Buenas tardes gente, acá estamos en Las Toninas Con mi amigo Marito En mi casita, por acá mía Acá en Las Toninas, en la casita de Marito ¿A dónde va mi Marito ahora? Vamos a ir a un canalcito por ruta 11 En el kilómetro 300 Un canalcito que siempre nos dio resultado Con el templo de Pejerrey Vamos a ir a buscar Vamos a probar, no sé esta época Pero vamos a probar Vamos a buscar el Pejerrey, ¿no Marito? Hago yo, así es Son las 1 de la tarde, vamos a un ratito Nos quedamos un rato a la tarde Un par de horas Un par de horas Así que vamos, nos acompaño gente Vamos Nos vemos Llegamos al arroyito Que está por ruta 11 Al kilómetro 300 Que siempre me dio buenos resultados En el tema del Pejerrey Acá estamos Ustedes ya lo deben de conocer De mis anteriores videos Que he venido varias veces acá Así que vamos a probar Que ahí está lleno de gente Hoy es domingo Domingo 15 Está muy poblado Está mucha gente Yo voy a tirar Lo voy a probar el Pejerrey Si no sale el Pejerrey Vamos a buscar a la otra variada Alguna otra especie Como por ejemplo Tararira Como por ejemplo ¿Qué decimos, no? No sé Tararira acá Porque tenemos agua Agua media salada, ¿no? Sí, sí Vamos a ver que sale Vamos a probar Algo le vamos a tirar O un gomerazo Algo le vamos a hacer Bueno, preparamos las cosas Y tiramos la cañita al agua Dale Encontramos un lugar perfecto Acá Este es nuestro lugarcito Acá lo vamos a quedar Este puente Cuando veníamos Estaba habilitado Este arroyo tenía un desvío Y pasaban por aquel lado No sé si recuerdan Miren las bebidas anteriores Ahora se lo voy a pasar El arroyo estaba entubado Por aquel lado Ahora la habilitan En el puente Pero por suerte quedó Yo estaba ahí, acá Para poder pescar Está marito armando la línea Vamos, Mario Armo la línea Y tiro al agua, gente Ya tengo tirada ahí La armada o no A ver que sale acá Ya tengo tirada La gosita La gosita naranja Ahora esperamos a ver que sale Vamos a hacer el pejerrey Obviamente En carne con camarón Acá al pejerrey le encanta el camarón Esperamos a ver que pasa Bueno, le voy contando Que estamos recién en 15 de marzo Quizás también lo de la época del pejerrey Porque el pejerrey Generalmente lo pescamos en el frío Y aparte hay mucho baruce Mucha gente Casi una hora Piquecitos Piquecito acá Piquecita allá Pero no es nada No sabemos si hay identidad O si hay alguna otra especie Bueno, yo voy a caminar por allá Voy a recorrer un poquito De aquel lado del puente Voy a pasar de aquel lado Lo voy a inspeccionar por ese lado Me voy a llevar La caña Me llevo un poco de carnada Y la cámara ¿Me acompañan? Lo dejamos solo a Mario acá ¿Vos te quedas solo, Mario? Sí, me quedo, me quedo ¿Eh? ¿Listo? Bueno, nosotros vamos a inspeccionar por aquel lado Ahora le voy a mostrar algo Gente, acá lo que espejo el amigo Miguel Esperá Una burriqueta Una burriqueta Sí Pichón de corvina Claro Una burriqueta Es bueno ¿Para qué va a usar eso? Para encarnar Para tirarlo al agua De vuelta Bueno, devuelve al agua A muy chiquito Esto de acá ¿Vis? De vuelta Vamos a ir Vamos a ir A ver Al agua El fuego Mujo 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 ¿Ves? ¿Ves que hay casa que nos sorprende? Sí, tiene que haber porque es parte de la ría Esta es agua salada Así que tiene que haber Mujo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora... la cantidad de cangajitos que hace este cangajito es una hembrita, ve la diferencia de la hembrita con el macho es que son las pinzas tiene unas pinzas finitas ahí están las pinzas, son muy frágiles hay que tratar de no tocarla mucho porque se le rompen así que las vamos a soltar ahora si agarro un machito se lo muestro que machitas este es el último ustedes miren si lo tengo en la mano está comiendo igual está comiendo igual está descarnando es impresionante este es otro tipo de cangrejo este tiene la pata más larga que la otra sigue comiendo está enterado que lo tengo en la mano pero es hermoso este cangrejito miren lo que es es hermoso lo suelto, lo suelto son derivadas de las rías hay dos tipos de cangrejos más en esta zona esta es más chatita la otra es más más redondita vamos a ver si podemos sacar un cangrejo macho una hembra, sacamos de otra especie ahora podemos sacar de la especie anterior la que se la mostré primero, pero macho vamos a ver vamos a ver vamos a ver encontramos ve las pinzas de estas este es el machito ve que las pinzas son más anchas ve las pinzas que duele cuando te muele cuando atacaron con esa pinza no duele son hermosas son hermosas estas estas están desengarnando el anzuelo asi que miradas tienen que moverte aca y 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